...como homenaje a los chefs y restaurantes de Castellón... ...que día tras día ponen toda su dedicación y esbero... ...en la promoción de nuestra gastronomía... ...la Diputación de Castellón, a través de Castelló Ruta de Sabor... ...ha escogido a algunos de los cocineros más populares de nuestra provincia... ...en representación de todos ellos... ...hoy les vamos a dar una grata sorpresa... ...acompáñate. Rafa, ¿qué tal? Hombre, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. Venía a verte de parte de la Diputación Provincial de Castellón... ...porque se quiere homenajear a todos los restauradores... ...que desde un primer momento habéis apostado por los productos de Castellón Ruta de Sabor. Mira que te traigo. Nos vamos a cocinar. Por favor. Coge el producto que más te guste de nuestra provincia y nos vamos a cocinar. Te damos cinco minutos, Rafa. Y con nuestros cuatro cocineros cargados de ilusión... ...emprendemos un viaje de 600 kilómetros hasta San Sebastián. Allí nos espera uno de los mejores chefs del mundo... ...y gran enamorado de los productos de nuestra tierra. Lo que sí. Lo que sí. Gracias por ver el video.